Usted es de Barranca. Hoy es 26 de abril y Barranca Bermeja está de cumpleaños, por eso como todos los años queremos rendirle un sentido de homenaje a la bella y cae el sol. Barranca Bermeja es una ciudad multicultural, polifacética y llena de calor humano. Estamos acostumbrados a que nos digan, ay seguro usted como es de Barranca Bermeja no le da calor porque es de allá y ya está acostumbrado. Gordi, nadie sabe lo que es el calor hasta que viene a Barranca Bermeja, calor nos da todos aquí por igual. Con su particular forma de mostrar la cotidianidad de Barranca Bermeja, el arraigo de nuestra cultura y la importancia de la tierra que hoy cumple 101 años, dígame.com expresó sus felicitaciones en un video con el que en redes sociales saluda a la ciudad. Efectivamente todos los años hacemos un video acá en dígame.com.co para el cumpleaños de Barranca Bermeja y principalmente lo que intentamos con este video es encontrar esas cosas súper barranqueñas, que solo los barranqueños o el que vive en Barranca Bermeja siente y esos insights súper profundos como que todo el mundo cuando le decimos a ustedes de Barranca nos dice ay allá hace mucho calor. Gordi, ya sabemos que hace calor. Colombia es el país más madrugadores por Barranca Bermeja. Mientras unos salen de la discoteca, otros salen del trabajo a las 3 de la mañana a comer fritos aquí en la plaza de mercado. En el mismo lugar se encuentran los deportistas, los borrachos y los contratistas. Uno perfectamente puede ser cualquiera de los tres o todos a la misma vela. Barranca Bermeja es la cuna sindical de Colombia. De hecho, en 2023 la Unión Sindical Obrera Uso cumple 100 años, es decir, nació prácticamente con la ciudad. Y es que Barranca Bermeja siempre será la tierra que se adueña de propios y extraños, que cautiva con sencillez y que con la misma fuerza con la que su sol diariamente nos abraza, a sí mismo nos hace sentir de quién es hija. Nosotros en Barranca Bermeja estamos hechos de muchos lugares, pero acá hay una particularidad y es que sin importar uno de dónde sea, la ciudad lo abraza, lo acoge, entonces nadie es forastero. Realmente es una ciudad que lo tiene todo. Y somos hoy, yo creo, esta primera generación de barranqueños en donde los papás son barranqueños, los hijos son barranqueños y nadie está pensando en irse. Así cumple Barranca Bermeja 101 años, demostrando que cada vez son más apuestas las que dejan ver el amor y arraigo de una tierra que promete seguir cautivando a quien quiera quererla, cuidarla y hacer lo mejor para todos. Así como lo hizo Dígame.com No somos costeños, somos ribereños. Y ahora en Barranca Bermeja todos corremos. Todos andamos en bicicleta. Y las mejores hamburguesas están acá. La gasolina vale igual en todo lado, así es de la refinería. Esa gente es el petróleo. Somos la bella hija del sol, el motor de Colombia. Una tierra hermosa, maravillosa, colorida y que sin importar de dónde vengas, te recibes con amor y muchas oportunidades. Barranca Bermeja lo tiene todo. Aquí nadie es forastero. Gracias.